Déjame ser como soy No quiero que sufras, si me ves llorando habrá una razón Déjame ser como soy Si tomo una copa no lo hago por vicio, es por darme valor Por tu amor que lo veo imposible, tú sabes la causa también la razón Muchas gracias por darme esa dicha, de ser tu la musa de mi inspiración Déjame ser como soy Yo guardo en mi pecho los gratos momentos de aquel gran amor Déjame ser como soy No quiero que un día por ningún motivo me muerde rencor Por tu amor que lo veo imposible, tú sabes la causa también la razón Muchas gracias por darme esa dicha, de ser tu la musa de mi inspiración Déjame ser como soy